Bueno, más allá del tema de la renuncia o no, yo tengo un contacto permanente, diario con el presidente. Vamos analizando todo lo que va sucediendo cada vez que jugamos, tanto cuando ganamos, tanto cuando empatamos y también cuando perdemos. No es habitual, no es por los resultados, porque yo entiendo que esto es un juego y parte del juego es que uno pueda ganar, perder o empatar. El equipo, si bien es cierto, tuvo un rendimiento pendular durante estos tres meses, considero que el balance sigue siendo positivo. Pero tuvimos estos dos partidos donde yo creo que no jugamos de la manera que nosotros debemos jugar y creo que el principal responsable siempre es el entrenador, porque es el que conduce el equipo. Entonces a mí no me gustó el resultado, sino no me gustó ninguno de los partidos como los jugamos.